¿Qué tal mis amigos? Pues hoy vamos a ver cómo recuperar esta tradescantia, evitar el error que muchas veces hacemos, que consideramos que ya está toda seca la planta, que ya la perdimos y créanme que en estas especies es una de las características que más me gusta, su resistencia, ya que con tan sólo un pedacito que veamos que aún está vivo de la planta, con esos pequeños pedacitos podemos recuperar toda nuestra planta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a ir retirando todas las partes que ya totalmente estén dañadas como esta, que ya será imposible de que retoñe o se recupere y estas cuando veamos, por ejemplo aquí, vamos a jalar esta, tenemos todo este gajo, aquí vemos que estas partes aún están vivas pero ya se empieza a dañar. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar todas las hojas secas y cortar las partes, aquí pues se me pasó un poco, pero nos puede servir incluso estas partes de tronco que todavía están buenas, retirar todas las partes secas, esta está perfecta porque tiene hasta raíz y pues el tip que yo te doy, las vamos separando en un solo lugar, seguimos revisando, toda esta parte ya está totalmente dañada, es otro gajo que está totalmente perdido, lo vamos a retirar por completo, aquí tenemos otro y créanme mis amigos que muchas veces, ya sea por el exceso de calor que estamos viviendo ahorita, no crean que es por descuido, pues las plantas en un dos por tres totalmente se dañan, prácticamente podríamos decir que se achicharran por el exceso de temperaturas súper elevadas, en Mérida, Yucatán, a veces la temperatura es de 40 grados, pero con sensación térmica hasta de 46 grados, así que pues no sólo los humanos lo estamos resintiendo, sino también nuestras plantas. aquí que vamos a hacer, cortar más o menos aquí, porque toda esta parte aún podemos recuperarla de la planta y la voy separando también, aquí tenemos esta parte que ya está totalmente perdida y pues sólo este pedazo de tallo lo vemos 100% todavía en su color, se ve resistente y también lo vamos a separar, seguimos revisando, aquí tenemos este tallo que aunque no tenga hojas porque todas ya se perdieron, podemos observar aquí que aún tiene la raíz, así que esto lo podemos trasplantar y nuevamente irá retoneando para irse recuperando. vamos a revisar esta parte, con mucho cuidado la sacamos del macetero, bien, aquí tenemos todo esto, acá que hay que hacer, vamos a retirar toda esta parte, cortamos aquí, toda esta parte que ya está seca, imposible de recuperar, tenemos todo esto, aquí vemos el tallo que está bien, vamos a retirar todas estas hojas secas y lo que podemos hacer es cortar nada más esta punta que es la que prácticamente está ya toda dañada o seca, bien, retiramos todas las hojas secas, aquí pues como ya está muy doblada ya perdió su forma, podemos cortar igual, retirar hojas secas, aquí podemos cortar esta parte para al trasplantar vaya saliendo más erguida esta parte. tenemos esta que viene siendo lo mismo, aquí vamos a cortar para poder independizar todo este gajo, las hojas más grandes también las podemos retirar para que en el momento que trasplantemos podamos tener el espacio suficiente para colocarlo dentro de la tierra, aquí le podemos retirar incluso una parte de este tallo y ya ahorita que hagamos la nueva maceta vamos a ver cómo los vamos a ir acomodando, aquí por ejemplo todas estas partes secas es muy importante retirarlas de la maceta o incluso como acá que se fueron desarrollando ciertas hierbas o maleza todo eso hay que retirarlo para poder remover también el sustrato, hacer algún cambio también colocarle algo de abono en el siguiente paso amigos es muy importante remover el sustrato antes de volver a trasplantar ya sea los tallos o bien las pequeñas partes de la planta que se hayan salvado aquí vamos a retirar esta hoja seca pero primero vamos a remover muy bien el sustrato que de hecho como ha estado lloviendo pues anda un tanto húmedo lo removemos muy bien y le voy a agregar también abono orgánico humus de lombriz con un poquito de borra de café ya la revolví muy bien para ayudar a todos estos nuevos tallos nuevos tallos o partes de la planta para que se recuperen más fácil bien removemos muy bien el sustrato y apoyados con alguna palita puede ser también alguna cuchara primero voy a acomodar las partes que si tengan todavía de hoja de preferencia en la parte del medio hay que ver que entre muy bien el tallo y presionar para que quede bien fijo bien este otro que es más grande lo podemos colocar más aquí en medio hacemos el espacio colocando sobre todo lo que es la raíz recordando que esta especie de planta tradescantia es colgante así que ya al ir creciendo se irá acomodando en forma más adecuada y también se va a ir multiplicando aquí ya pegué estos tres y los vamos a colocar aquí recuerden que les explique que los tallos también los podemos volver a trasplantar sobre todo los que tengan raíz solo es irlos acomodando ya que en este retonearán nuevas hojas vamos a colocar esta aquí aunque veamos la planta con poquitos gajitos créanme que se recupera súper rápido y pues creo que me va a ganar la lluvia así que mis amigos todos no tiren la toalla no piensen que ya perdieron su plantita cuando de repente vean que ya la mayoría está seca y ya solo va a quedar esperar tiempo a que se vaya recuperando a que estos pequeños gajitos sigan retoneando los tallos también y podamos recuperar esta bella especie de tradescantia no olvides ayudarme a compartir este pequeño tip o consejo ayúdame regalándome un like pon tu comentario en la parte de abajo suscríbete si aún no te has suscrito nos vemos hasta luego